Música Esta es la primera imagen que aparece cuando buscáis Madrid en Google. Es una imagen del centro de Madrid, es el cruce entre Gran Vía y la calle Alcalá. Edificios institucionales maravillosos, ese cielo que nos han vendido de la marca Madrid y casi ninguna persona. En realidad, casi las 100 primeras imágenes que aparecen en Google cuando buscamos Madrid son muy parecidas a estas. Un Madrid hegemónico que se nos ha metido en la cabeza, como esa imagen central, pero que en realidad si lo pensamos, las mejores cosas que tiene Madrid no participan de ese Madrid hegemónico. Os propongo que hagamos como Bruce Lee, ejercitar lo que él llamaba la visión periférica. Si pensamos en un museo, enseguida pensamos en el Museo del Prado o el Reino de la Sofía, pero no nos damos cuenta que por iniciativa ciudadana las calles de Madrid están llenas de obras de arte de los mejores artistas nacionales e internacionales. Si pensamos en los mejores hoteles, pensamos enseguida en el Rich o en el Palace, pero para mí el mejor hotel está en San Fermín, lo gestiona una asociación de vecinos y hace que, además de ofrecer alojamiento, por supuesto, utiliza el resto de los espacios del albergue como centro social y cultural para las actividades autogestionadas de sus propios vecinos. ¿Cuál es el mejor cine? ¿Dónde está? ¿En la Gran Vía? No. Está en Usera, Cinema Usera, porque permite que sean los vecinos los que elijan las películas y convierten cada proyección al aire libre en una fiesta. El parque, el mejor parque de Madrid, el Retiro. ¿Falso? Si es que hay más de 50 huertos urbanos comunitarios gestionados por ciudadanos, donde además de contemplar la naturaleza en la ciudad, podemos cuidarla, podemos trabajar con ello. Y eso pasa algo muy parecido en la mejor plaza de Madrid, que ha dejado de ser la plaza mayor y ahora es plazas más parecidas a esta, es una plaza donde es el vecino el que puede participar en su gestión. Y un último ejemplo, una cosa muy doméstica, la calefacción. ¿Cuál es la mejor calefacción de Madrid? Pues yo os digo que están Orcasitas, central térmica, en el centro de un barrio, una central térmica mancomunada, gestionada por 2.500 familias, que son las que menos calefacción pagan de toda la ciudad. Estos son solo algunos ejemplos de cientos de iniciativas ciudadanas que hay por toda la ciudad y que desde hace algunos años se han registrado en estos mapas, los madriles, este atlas, que intenta visibilizar estas iniciativas para que lleguen a mucha más gente. Además, este grupo de innovación del que hablaba Antonella y a través de Ciudad Escuela, pensamos que estas iniciativas no hace falta solo visibilizarlas, sino que se han convertido precisamente en el motor de la innovación en la ciudad. Se han convertido en esos laboratorios ciudadanos donde podemos poner el foco para aprender cómo tendrían que ser las ciudades del futuro. Por eso cuando nos enteramos de que el Ayuntamiento de Madrid y los técnicos municipales querían trabajar con la innovación, dijimos, vamos a ponérselo fácil, vamos a elaborar una pequeña caja de herramientas, una pequeña guía recopilando los aprendizajes que se están desarrollando en esas iniciativas ciudadanas, en una guía, por supuesto, Creative Commons y que podéis descargaros de la web de Ciudad Escuela para todo el mundo, para que tengan más sencillo el acceso a esa innovación. Vamos a ver algunos ejemplos de estos aprendizajes. El primero lo llamamos, estos son solo algunos de esos ejemplos, el primero, acompañamientos, nos lo trae en Bici por Madrid, que sabéis que es una comunidad digital vinculada al uso, al fomento de la bicicleta en Madrid. Y es que se han dado cuenta que cuando se introduce una actividad o una herramienta innovadora en la ciudad, es muy importante que los expertos que van a trabajar con esa innovación acompañen a los que somos más principiantes para no generar miedos, para no generar desasosiegos. Ellos, por ejemplo, cuando la bicicleta en Madrid todavía era un desafío y los coches que todavía ocurren daban mucho miedo, crean lo que llamaban las rutas al trabajo, donde expertos ciclistas publicaban sus rutas y sus horarios para que cualquiera que tuviera miedo a ir en bici solo pudiera acompañarles e ir perdiendo poco a poco ese miedo. El segundo de los aprendizajes que os traigo tiene que ver con las infraestructuras. Lo hablaba también Antonella. Infraestructuras ciudadanas para que la participación no sea responder a las preguntas que lanzamos, sino dar herramientas para que el ciudadano pueda hacerse sus propias preguntas. En el Centro Social Seco, una de las infraestructuras que ponen en juego lo llaman el kit de acciones urbanas o el kit de fiestas. Tienen almacenado en el Centro Social un pack que tiene todo lo necesario para que cualquier ciudadano pueda montar fiestas en el espacio público. No necesitan nada más que pedir ese pack, que puede acceder cualquiera para poder desarrollarlo. El tercer aprendizaje que os traigo tiene que ver con el concepto de madrina, si nos lo trae la gente del campo de cebada. El espacio es normalmente solicitado por distintas personas que quieren hacer actividades en la plaza, pero el campo de cebada obliga a todas esas personas que quieren hacer actividades a conseguir que un vecino del barrio de La Latina les amadrine. Es importantísimo para ellos que siempre hay una conexión del que viene de fuera a hacer algo y el tejido vecinal, para permanecer en esa conexión permanente. El siguiente lo trae la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Tiene que ver con lo que ellos llaman los éxodos. Si queremos aprender de lo que está ocurriendo en la ciudad, no nos podemos quedar sentados en un despacho y leer informes. Tenemos que ir a los sitios donde están ocurriendo las cosas. Por eso la Red de Huertos Urbanos de Madrid tiene lo que llaman la asamblea itinerante. Cada asamblea, cada mes, la hacen en un huerto distinto, lo que permite que mucha más gente participe, pero también que se produzcan muchas más uniones o conexiones entre la gente que participa en esa red de huertos. Y el último de los aprendizajes que os traigo, hay muchos más en esa guía, tiene que ver con la Liga Cooperativa de Básquet. Para mí es la iniciativa de la que más he aprendido. Son maravillosos. Hoy os traigo una herramienta que ellos llaman el mapeo y que se repite en algunas de las demás iniciativas. Y que han construido un mapa, el primer mapa en el que se pueden ver todas las canchas de baloncesto que son gratuitas y públicas en la ciudad de Madrid. Pero no solo ponen dónde están las canchas, sino que además describen qué equipamiento tienen, cuáles tienen focos, cuáles tienen vallas. Pero no solo eso, sino que además, como la Liga Cooperativa se organiza de manera horizontal y distribuida, permiten que se actualicen en tiempo real cuáles tienen problemas. Qué aros están rotos cuando un árbol atapa un foco. Se han convertido en una especie de consultor urbano excelente para cualquier ayuntamiento para saber dónde tendrían que ir los servicios técnicos a mantener las canchas de básquet. Y eso solo pueden hacerlo porque los que hacen el mapa son los auténticos expertos, que son los que utilizan las canchas. Y termino otra vez volviendo a los madriles. Porque yo me imagino que si esta guía, muchos más técnicos del ayuntamiento y muchos más vecinos tenemos acceso a ella, si a estos aprendizajes de esa innovación que hay en la ciudad tenemos acceso a mucha más gente, este mapa de los madriles deberá dejar de ser ese mapa más gracioso para que conozcamos esos otros Madrid y se podría convertir en algo un poco más riguroso. Yo, mi sueño sería que se convierta en casi el primer plano del nuevo plan general de la ciudad. Un plano obligatorio a partir de ahora, en un futuro, en el que cada ciudad, cuando hace su plan general, piense dónde están produciendo la innovación los ciudadanos para transformarla. Yo creo que si esto ocurre, dentro de unos años, cuando busquemos Madrid en Google, veremos otras imágenes. Muchas gracias. Aplausos